Solomillo Usu. Pon un poco de azúcar en un cazo hasta que se caramelice y añade el zumo de naranja. Añade unos twists de naranja y de limón cortados en juliana fina. Agrega un trozo de jengibre y deja que reduzca. Condimenta con pimienta y salsa de soja. Lígala con un poco de harina de maíz refinada diluida en agua fría. Corta la patata en gajos y confítalos en un cazo con aceite y romero durante 20 minutos aproximadamente. Dora los ajos en una sartén con aceite de oliva. Salpimienta el solomillo y séllalo. Deja que repose un rato. Córtalo en rodajas finas y dóralas vuelta y vuelta en una tartera. Vierte la salsa y dale un meneo. Sirve el solomillo con la salsa. Acompaña con las patatas confitadas espolvoreadas con unos granitos de sal. Acompaña también con unos brotes de soja y alfalfa aliñados con vinagreta. Decora con romero. Bueno, pues aquí tenéis este solomillo a la naranja de nuestra compañera Usu compartido para todo el mundo, que la verdad está de maravilla. Buen precio, un plato diferente, un gran sabor. La guarnición si queréis se la podéis cambiar, pero en fin, algo que podéis hacer en casa tan tranquilamente. Cocineros, cocineras, un abrazo enorme. Y acordaros que aquí nos vamos a ver todos los días, un ratito para cocinar juntos. Chao. Chao. Chao.